¡Hey! ¿Qué pedo, cardenas? ¿Cómo están? Aquí, Jaime, comentando desde... Call of Duty, Moral Welfare 12... ¡Uff! Casi me acabo sin aire. Digo, casi me quedo sin aire. Pero bueno, vamos a reunir a esta mamada. Déjenme de ojo, porque si no, me quedo sin oídos. Bueno, por un momento. Ahí está. Pero bueno, espero que se les está empezando muy bien y a toda madre. Pero, sinceramente. Este, yo aquí pues estoy adelantando un poquito de videos. Sinceramente me ha dado huevo adelantando de dos semanas. Que se supone yo que debo de... Se supone yo que quiero adelantar. Pero pues, yo creo que sí, ya. Ahí te agarro adicto a este video. Adicto, eh... Y el grunes. Y me pongo a pasar ideas o me pongo a pasar a juegos para grabar. ¿Qué pedo? Se supone que... Ay, güey, esto no es. Este, ¿qué no se supone que este que... Que esto ya lo había... Pasado yo? Vergas. ¡No son curos, son bien! Ay, miren. SAT-1, aquí control de la estación espacial. Houston solicita señal de la cámara de su casco. Quieren que mire al lado oscuro de la Tierra. Bueno. A unos 15 grados al este de los paneles solares de Stribor. ¿Se va para allá? SAT-1, rote la vista un poco más a la derecha, ¿vale? Ahí está. No recibo su señal, SAT-1. Houston, ¿lo reciben? Sí, supongo que es un misil. Ay, qué pedo, ¿no? Yo comenté en donde el video. Pero bueno. Ah, espero que se están pasando bien. Ya pues más o menos. Yo puedo dormir hoy. Digo, ¿ya puedo dormir bien? Sí, que se está acercando muy rápido. Están practicando mucho. Y es un misil. Y va directo. Houston, aquí control. ¿Alguna novedad de...? Sí, que hizo Kaboom. ¡Vergas, güey! Te llamabas. Ahí miren. Justamente. ¡Pero sin munición, cabrón! ¡Puta mierda! ¡Me cayó uno a mí! ¡No mames! ¡Un pinche tino del juego! ¡No mames! ¡Ok! ¡Vergas! ¡Ay, güey! ¿Quién sabe qué coño es pasa? ¡Vete a saber tú, güey! ¡Ata madre! ¡Madres, cabrón! ¡Ah, y ahora sí, de repente ya tengo armas y todo el pedo, ¿no? ¡Sale a mumar! ¡Sale a mumar! ¡Sale a mumar! ¡Sí! ¡Ah, bueno, ya entendí por qué tengo armas y todo el pedo! ¡No, vamos! ¿Yo tengo que seguir ahí, loco? ¡Madre! ¿Por dónde...? ¡Ay, es en serio! ¡A mí tampoco, joder! ¡Cajo tan más pinche real! Por uno, yo te no puedes salir, pero por una parte sí ¡Qué mamadas, ¿no? Pero bueno Sinceramente, carnares Estoy un poco preocupado por varias cosas Una Ay, perdón Este, una Porque Sinceramente No entiendo ya la juventud de ahora ¿Por qué? Este, porque Y hay muchas Yamacas Bueno, chavas Mujeres y brares de ahora Que se toman fotos Como si nada le sigues a esa pinche madre ¿Va? ¿Saben qué? Voy a bajar Creo que ese ¿A vos? ¿Vos? Ay, güey No, no No quiero Ahora estoy ni madres Audio Burumen Un poquito más Subtítulos Vamos, está en español, güey ¿Y vos? Son vos Marapero Pero bueno Mejor le dejo como estaba Porque Porque Chincheñamente No escucho ni madres Ahí está Vergas aguas Sí, bueno No entiendo la juventud La juventud de ahora Que Agarre y se la pase Se la pase, digo En cuestión de mujeres Subiendo Fotos Bien acá Bien ¿Cómo dicen ellos? Bueno Provocativas Véngase Mierda Quítate puños Ahora haré Ahora haré Puños Vergas Ay, qué mamás Pero si no entiendo Ese tipo de chavos carnes Que Se sienten Liberales Se sienten Grandes En serio Y si están Muy súper crecidas Pero Solamente O sea No entienden La gravedad De la que están haciendo ¿Por qué la gravedad De la que están haciendo? Porque no entienden Que subir fotos Tan Provocativas Solamente Se están Poniendo En peligro A ellas mismas ¿Ve? Pues para un hombre Como robo Dicen Pues para un hombre Yo creo que Mientras más Se enseñen Mejor O sea Pero El pedo No va No va Por ahí O sea El pedo Va Que después De que Este De que suben Ay hijos Ahora Tráguensela Ay no mamen Después de que Se dan fotos Así no saben Que tipo de personas Se suena A ver ¿Por qué? Porque son El tipo de chavas Este Que Agragan A cualquier Pendejo Sinceramente Cagran A cualquier Ese A cualquier Pendejo Ay hijo De puta madre Este Cagran A cualquier Pendejo Sin este Sin antes Saber Quien es Estos Son Vergas Si A la Verga Ahora A ver Eso Sinceramente Si es un Gran Perigro Porque no Saben Que Que Crece De De Pedófilo En su Caso Ay Disculpen Por el Pedo Este Están Agregando Ok Es una Realidad Este Ahorita Ya me han Hacido Secuestros Para De Chavas Y están Hasta La Madre Ay Que Pedo Este Ya están Ya están Demasiado Altos Y Sinceramente Los Chavas Pues No Tienen Es Chavas Hora Solamente Por Sentirse Grandes No Entiende Por Sentirse Populares No Mames Popular Si Sinceramente Se Quieren Sentir Populares Hijas Estudien Supérense Y Van A Ser Populares Va Pero Por Gente Que En Verdad Es Capaz Y Las Va Este Las Va a Apreciar Por Lo Que Ustedes Son No Por Su Cuerpo Es Algo Que Las Chavas No Entienden Que Ya Era Que Ya Hasta La Sombra Ya Ya No Somos Tan Sinceros Este La Mayor Pues Nos Fijamos En El Cuerpo Antes Que En Los Sentimientos Va No Estoy Diciendo Que Yo Soy Así Pero Estoy Diciendo Que La Mayor Va Que Por Que Silencio Cabrón Estoy En Mi Game Prey Ok Ok Ahora Si Este No No Miren La Conceder Su Vanecer Ay No Mames Güey Es Que Este Es Un Pinche Ruco No Sabes Que Pelo Con La Juventud Dara No El Rey De Ya Voy Para 22 Años No Estoy Tan Ruco Nos He Pasado Por Tres Por Dos Sigros Ok Que Quieren No Son Ariados Cabrón La Madre Por Acá No Tengo Mira Ah Ya Vi Por Que Ahora Si Es Algo Que Este Que Las Chavas Ahora No Entienden Este Y Sinceramente Que Me El Pedo Para Ellas Porque Solamente Se Están Arriesgando Va Vergas Así Solamente Se Están Solamente Se Están Arriesgando Y No Tienen La Magnitud De Las Cosas Es Una Desgracia Oye Mira Como Un Pedo Oye Si Es Una Es Una Desgracia De Acá No Entienden Eso Va Oye Si Solamente Por Centristas Popurares Popurares De Cierta Forma Hay Un Guay Que Dice Que Son Putas De Dikes Si Enseñen Su Cuerpo Vendan Su Cuerpo Por Un Simple Dike Por Santicia Popurares Si No Mame Osea Te Hicieron Mierda Carna Disculpe Ok Ahora Si Eso Eso No Ser Popurares Sinceramente Depende Depender De Una Red Social No No Hacer Que Pero No Hacer Nada Popurares Ok Si Se Llamaba Se Llamaba Ah Que Voy Yo Bueno Y Bueno Carna Yo Creo Que Dejo Esto Aquí Chavas Por Favor Entiendan No Venden Su Cuerpo Por Internet Un Like No Significa Un Amigo Un Like No Significa Que Quieres Popurar Un Like No Significa Nada Para Tu Vida No Enseñes Más A Lo Que Tienes Que Enseñar Por Red Sociales Va Adios